hola amigos estamos haciendo unas carnitas a ver cómo nos queda tramos unos tajos de de res estamos preparando lo aquí ahí tenemos todo aquí cerca amigos miren el ocote tan chulada de ocote por aquí tenemos chiles también chile cabro chile picante llame ahí está todo eso se ve así guamiludito porque yo lo dejo porque el montecito le ayuda a mantenerlo estamos preparando esas carnitas amigos las carnitas de res y va mire amigos ahí va quedando esas está hirviendo esas carnitas ahí tienen bastante con de mentiros y pues lo vamos a acompañar con unos espaguetes después vamos a hacer unos paletes aparte chale los espaguetes vamos a revolverle a mi hija que va a revolver hechas de los hijas y se lo revuelve ya están secos eso ahora míster lo bien y usted lo bien páselo para con cuidado sáquelo desde abajo hágalo este es una ensalada de espaguetes muy buena muy deliciosa todo revuélvalo ahí va quedando miren amigos los espaguetes no van quebrados sino que van enteros desde abajo sáquelo para que a ver cómo están un poquito es un poquito lo va a quedar está mi hija serpiente así que va a probarlo dice a ver están calientes no vamos a ver a ver va a probarlo como se llama el espagueti al alfrediño y no queman o queman como están deliciosos quedó bueno bueno y está la comida que está preparando mi hija aquí